Símbolo de la prisa época de un París Moemio Único cabarelo de la escena nocturna parisina Espectarios, encantos y seducción a través de las habilidades artísticas Al despertar ya mi vida sabrá, algo que no puedo ser Y me pasará que el misterio habrá, puede ser mi gran noción Y al despertar ya mi vida sabrá, algo que no puedo ser Y el aplauso a la presia Bella, bella, bellísima flor Segundo premio Y vamos a ir avanzando un poquito por favor Tenemos un parche muy grande Una noche de camarera ¡Gracias! ¡Vamos de Roche! No sabes tú lo que es, te quiero cantar así Cuando me busco el voz, cansándome de fingir Allá con el sol sonidos ¡Bella, bella, bellísima flor! Porque yo te quiero, te quiero sonrarte Porque yo te quiero, te quiero sonrarte Una noche de camarera Porque yo te quiero, te quiero sonrarte Eso es lo que van a tener los sitios de boca hoy, una noche de camarera Porque yo te quiero, te quiero sonrarte Claro, ahí está, bella, bellísima flor Ahí está su director Daniel Saca Fernández A ver, venimos, esto es especialista en aplaudir A ver, con esta tribuna Ahí, al público, vamos, vení Ahora acá, vení Segundo premio Bella, bellísima flor Con esta tribuna, baila, baila rarito, bien Aprenda rarito, bien Aprenda rarito Con esta tribuna, baila rarito, bien Te baila el precito, te baila el precito Te baila el precito, te baila el precito Precito, te siento, te baila el precito ¡Déjelo, a ver! Ok, ok, ok Ahora todo el mundo listo, preparados Y en sus marcas Y... Más chaco, más chaco, más chaco ¡Más chaco, más 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 chaco Y Daniel, Daniel Saca Fernández, quiero que le demos el aplauso porque tiene la función al mejor baile de baile. Daniel, Daniel Saca Fernández, quiero que le demos el aplauso porque tiene la función al mejor baile de baile. Daniel, Daniel Saca Fernández, quiero que le demos el aplauso porque tiene la función al mejor baile de baile de baile. Daniel, Daniel Saca Fernández, quiero que le demos el aplauso porque tiene la función al mejor baile de baile de baile. Daniel, 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 Daniel. Señoras y señores, con inmenso placer, quiero decirle que el jurado de la Asociación de Agrupaciones de Carnestolendas ha destacado al ballet de Bella Flor como el mejor ballet de las murgas artísticas. ¡Felicitaciones! ¡Bella, bella, bellísima Flor! A sus creadores, a Norde Valderrama, a Daniel Taca Fernández, a todo el ballet. ¡Felicitaciones! 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 Señoras y señores, en los tres días, una de las noches, una de las ventanas, el sol es a por comenzar. Símbolo de la bella época de un parís bohemio, único caballero de la escena nocturna parisina. Espectáculos, encantos y seducción a través de las habilidades artísticas. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Mira si es muyастиña, una de las ventanas, las ventanas sean las ventanas, los besos, l nosot고요 en la planificación alarmarner, a todos,quier veux acceder a un druido amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!